y muy buenas noches tengan todos los presentes me congratulo esta noche de estar con ustedes y ser parte de esta gran celebración de las fiestas de la Revolución Mexicana que a todos los inquipenses nos une para celebrar el 55 aniversario de los Juegos Logales. Para esta administración municipal que presido y para todo mi equipo de trabajo es motivo de orgullo y de gran importancia impulsar la cultura, las tradiciones y las artes en todas sus expresiones, pues de esta forma se enriquece y enaltece toda la sociedad y más si hablamos de nuestro hermoso pueblo mágico. Al paso de los años se ha venido llevando a cabo el concurso tradicional de oratoria en el que participan hombres y mujeres escritores cuya residencia está en nuestro país. Cabe mencionar que para el gobierno municipal que encabezo es de gran importancia impulsar las bellas artes y la cultura en todas sus expresiones, ya que de esta forma se enriquece y enaltece toda la sociedad. Quiero expresar mi profunda admiración y respeto por dos grandes mujeres que han puesto en alto el nombre de Jiquilpan, a quienes brindamos esta ceremonia para reconocerle su grandeza como mujeres que han aportado a nuestra sociedad valores y principios y que a través de sus acciones dejarán un legado de las generaciones de guerreras. Este homenaje es para ellas, quienes fueran fundadoras, y para quienes pido un aplauso a la señora Celeste Quilón Velázquez y a la señora María Luisa Cacho Olivares. Esta misma noche le rinde tributo a la belleza, a la belleza más importante que tiene el ser humano, la humildad, la sencillez y la generosidad, que deben de ser valores complementarios a la belleza física, que seguramente sin duda alguna son los que deben de definir a quien esta noche ya tenemos como reina y a la señora de los Juegos Florales, Galia Primera. Y a quien se invitamos por tan honorable título, deseándole el mayor de los éxitos y seguro estamos que desempeñará digna y orgullosamente. Para quien pedimos un fuerte aplauso. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Tiene su objetivo. Déjeme pedirle, por favor, a maestro José Ramón, su director de la Casa de la Cultura, y a la doctora Miguel Hidalgo, ante la comunidad para dar a conocerla, como cuatro éxitos globales de la Revolución Mexicana. Por favor. Bueno, muchas gracias para todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, en este evento, donde, además de todo lo que ya vivimos y conocimos de estas dos grandes mujeres, de toda esa trayectoria que debemos tomar como ejemplo para un bien común, de esta trayectoria que ha quedado el ejemplo, no solamente en este momento de hoy, sino que el ejemplo en todas sus familias, que son familias triunfadoras, son familias con hijos y nietos, con grandes carreras, y el cual, eso es de aplaudirse, porque viene desde un gran ejemplo. Quiero agradecer, primero que nada, a las familias que nos apoyaron para que este proyecto se pudiera llevar a cabo. No podíamos dejarlo pasar, y no podemos dejar de pasar a estas dos grandes personas, estas dos grandes mujeres que van a ser un ejemplo, no solamente de hoy, sino para siempre. Muchas gracias, doctora Vizcalera, y su familia, por apoyarnos en este proyecto. Rodrigo, muchas gracias de tu familia por creer en esto. Quintamos la confianza de poder estar el día de hoy aquí, en poder confiar en todo esto. A la familia de la reina, muchas gracias, porque todo esto es de equipo, y el equipo empieza en la jornada. También quiero agradecer a la mía, a mi esposa, porque sin ella no quisiera llevar esto a cabo, porque siempre tiene que haber un apoyo para que esto funcione, un apoyo moral, un apoyo de que sí te deje. Con eso, funciona mi vida. Gracias. 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 Gracias a todos los directores, muchas gracias por acompañarnos, a todos los directores también de las instituciones, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, presidente de forma, muchas gracias a los migrantes, a nuestros amigos migrantes que también nos acompañan el día de hoy, muchas gracias también por confiar en nosotros, por confiar en esta administración de la Casa de la Escritura, tratamos de hacer lo mejor posible para todos, para un bien común, no solo para el presidente, sino para la región y para el Chacán, porque eso es paso a paso y con un trabajo constante de día a día, no quejándonos, sino sumándonos, tomando al proyecto, buscando cómo resolver los problemas a poco y a largo plazo, es lo que lo que hemos estado haciendo desde que iniciamos con esta administración. Gracias a todos, la prensa, los medios de comunicación, muchas gracias, siempre me han apoyado, nos han apoyado aquí en la Casa de la Escritura, a todas las personas que nos acompañan, son muchas de mencionar, pero a cual para una de ellas he ido conociendo y teniendo un gran cariño para cada una, porque han abonado y han aportado para que no solo este proyecto en el día de hoy se arregla, sino todos los proyectos que hemos venido haciendo y han tenido un gran punto, y es un trabajo pendiente, es un momento que, en el camino, es puro aprendizaje, como el día de hoy aprendimos muchas cosas, aprendimos una raya lección, de que nunca hay que darnos por vencidos, desde un momento, desde que la señora Cáceres tocó el favor para adelante, a la mejor cuando yo lo más arrojado, yo quiero hacer. Gracias. 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 Gracias.